esto es arrancando la mañana hola hola qué tal cómo están hoy es viernes viernes 26 de agosto del 2022 yo sé que todos ustedes están esperando que yo hable de lo que pasó anoche en la calle resistencia y en la calle fortaleza y voy a hablar de eso pero también voy a hablar del senador gregorio matías que tengo que hablar del senador gregorio matías en esta sección prohibido olvidar este programa llega a ustedes por una pura energía que es la que nos mantiene a nosotros todos los días activos por fresca paleta y por metro placetas en carolina y santurza el mejor taller de mecánica que hay en la zona metro santurza y carolina si usted se quiere anunciar aquí nos puede llamar al 3 80 9 8 4 8 3 80 9 8 4 8 vamos a darle con las noticias más importantes del día y ahorita vamos con con este abusador que del senador gregorio matías y les voy a decir ya mismito porque mire anoche las cosas terminaron como el rosario de la aurora eso de las 9 de la noche la policía dispersó la manifestación de luma en ellos sea en contra de luma energy en la calle fortaleza con granadas de humo granadas de mano y gas pimienta fue desastroso bochornoso varias personas resultaron con conducciones y heridas agentes del lugar pues yo creo que se le fue la mano eso me imagino que lo va a investigar el negociado de investigaciones especiales arrestaron también a este único personaje que se llama tito kayak mire esto de la noticia del nuevo día anoche a las 9 de la noche la policía dispersó personas que marchaban hasta la fortaleza como parte de la manifestación contra luma es una lástima es una lástima que estas cosas terminen así nosotros somos hermanos boricua hermanos puertorriqueños no tenemos por qué estar unos contra otros si la policía se mantiene en su lugar y los manifestantes se se manifiesta de la forma pacífica como la mayoría lo estaba haciendo pues mira tienen derecho es la primera enmienda de la constitución que es la libertad de expresión libertad de reunión y libertad de asociación y estaban en un lugar público y el gobierno no 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 puede controlar esa manifestación sui generis si el gobierno tiene que proteger la propiedad privada hasta donde yo vi aquí no se hizo daño a la propiedad privada pero vamos a seguir leyendo mira lo que dice el último párrafo del periódico el nuevo día hasta ese momento hasta las 9 de la noche la manifestación mira lo que dice ahí la manifestación se condujo de forma pacífica y contó con la participación de figuras de la política ambientalista activistas y artistas mientras todo eso pasaba y sacaron de allí a tatito porque lo sacaron allí a tatito lo 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 tatito llegó allí no sé con qué intención si hacer política o no pero la verdad fue que le gritaron fuera y fuera a tatito y a otros políticos que llegaron allí yo no soy el mayor fanático de tatito hernández pero me consta que ha estado en contra del proyecto de luma y que le ha dado rienda suelta a luis raúl torres para que haga sus investigaciones aún como como representante senador lo que sea este señor yo no sigo luis raúl torres independiente y luis raúl torres ha sido bastante vocal respecto a luma así que no sé por qué lo sacaron ciertamente las calles son públicas podía ir a protestar tenía el derecho de estar allí como todo puertorriqueño yo sé que la mayoría de ustedes no quieren que este tipo de cosas se convierta en una cosa política pero si ustedes quieren que esto llegue a la cámara que llegue posteriormente al senado y demás tienen que darle espacio a este tipo de personas que son los que representan el pueblo de puerto rico y los que pueden hacer que los proyectos bajen mientras todo esto pasaba nos daban otro tumbe de 108 mil dólares el secretario auxiliar de la gobernación para asuntos energéticos deben gastar un salario a partir de este próximo primero de septiembre de 108 mil dólares antes de ir al tumbe vamos a ver cómo se daba otro tumbe el tumbe de la policía de puerto rico a los manifestantes mire esa agresión mire esa mire yo tengo que decir respecto a eso que la policía los pudo arrestar los pudo arrestar pero no seguían arrastrándolo por la calle seguían de alguna manera no lo arrestaban no le ponían las esposas y seguían como que arrastrando y pegando ahí está el vídeo el vídeo habla por sí solo yo creo que esto se debe de investigar ambos lados si fue verdad que los manifestantes trataron de pasar la barricada y estos vídeos de la policía agrediendo fuertemente a manifestantes y periodistas creo que dos periodistas resultaron si la tenemos me dicen aquí que vamos a tener ahorita la noticia bueno mientras todo eso pasaba nos daban un tumbe de 108 mil dólares otro personaje totalmente innecesario si fermín fontanes hubiera hecho el trabajo no hubiera hecho falta esto si el gobernador hiciera el trabajo no hiciera falta esto yo me río con este señor que va a ser otro más de los burócratas que van a llegar a este país esa no es quita esa de ahí por mesa exacto bueno señores mire esto secretaria auxiliar para la gobernación de asuntos energéticos totalmente innecesario están votando 108 mil dólares ahí se llama francisco berríos portela y dice que va a comenzar funciones el próximo primero de septiembre eso va a ser de aquí a cuatro días y que va él a monitorear y a fiscalizar a este único contrato de luma con la autoridad de las alianzas público-privadas yo me pregunto pero eso no es lo que tiene que hacer fermín fernández eso es lo que tiene que hacer fermín entonces dice que él viene a ejecutar estas funciones y mantener el gobernador urrutia al tanto de las necesidades urgentes que presenta el país en el ámbito energético que él viene a eso no me diga que a esta altura del partido el gobernador no está consciente de este daño energético que tiene el país si eso es a lo que viene este cam blower que está metiendo aquí al gobierno pues viene a tumbarse a los chavos porque el gobernador está consciente yo no entiendo esta noticia mire viene a monitorear y fiscalizar tiene que decir viene a poner multas y viene a impartir todas las instrucciones y a dar memorandos con consecuencias a luma tiene que emitir aviso y tiene que darle deadlines a luma pero para monitorear ahí tenemos a luis raúl torres en la legislatura ahí tenemos a fermín que eso en las alianzas públicas privadas fermín fontana es un desastre entonces ahora vamos a tener otro otro buroca atrás más cobrando 108 mil dólares yo en realidad no entiendo dice que tiene que mantener al gobernador al tanto de las necesidades urgentes que representa el país por 10 mil y pico de pesos al mes que el gobernador lea el periódico si es que no lo ha leído todavía que eso parece que es lo que volvemos pues bueno pues la policía agredió a dos fotoperiodistas en la manifestación contra luma pero y se llevaron enredado allí a medio mundo si usted no lo vio ahorita mire el vídeo policía me pareció así tengo que decirlo así que obviamente a todas luces el vídeo es como decimos los abogados rep ipsa lo que tú la cosa habla por sí sola me parece que está brutal que siga pasando esto en pleno siglo 21 a pesar de que se identificó en varias ocasiones como prensa un fotoperiodista del periódico metro y otro de noticiel recibieron una paliza golpes de la policía de puerto rico anoche en la manifestación wow mire no 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 quiero terminar ahí no quiero terminar ahí anoche pasó algo en jugando pelota dura que fue algo que tiene que ver con el senador gregorio matías y que me parece que la mayor falta de respeto fue la falta de respeto que hizo el conductor del programa aquí en este canal tenemos un vídeo exclusivo que yo hice anoche sobre este atropello de el senador gregorio matías contra una periodista que le hizo una pregunta si bien ella como que como que no lo dejó contestar la pregunta al principio a eso hacen todos los periodistas y además ese es el estilo de ese programa a mí me sorprendió mucho la postura de ferdinán que no hubiera votado este señor de allí y no lo hubiera hecho usted un respetuoso usted es un maltratante y usted se va de mi canal así usted no trata a ninguna persona aquí sea varón o sea hembra aquí aquí usted no me trata vamos a ver ese corte quiero verlo está por aquí verdad pónmelo ahí pónmelo ahí esa petición de perdíscúlpeme senador un poquito tarde esa petición de perdón cuando estamos hablando de fondos públicos cuando estamos hablando de gente que ha perdido los servicios esenciales porque una nueva conferencia de prensa debe dar qué esperanza y por qué lo que sucede con esto es que mucha gente toma actitudes de que no podemos dar oportunidades de que ya pasó mucho tiempo llevábamos tiempo llevábamos tiempo llevábamos tiempo lo veo muy defensivo conmigo no es con usted no es con usted lo veo muy defensivo conmigo y yo estoy hablando por el pueblo de puerto rico yo estoy hablando por el pueblo de puerto rico yo no sé si usted se le va a hablar es que todo lo que yo digo usted lo desmiente es que no es que está hablando por el pueblo de puerto rico yo hablo por el pueblo que no tiene luz yo hablo por el pueblo que no tiene luz vamos a escuchar no, 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 pero es que no me diga a mí que está hablando por el pueblo de puerto rico yo hago preguntas por el pueblo de puerto rico usted no habla por el pueblo de puerto rico no, pero que quede claro que usted no habla por el pueblo de puerto rico este señor es un abusador usted está acostumbrado a callar a las personas aquí jamás mire senador, cójalo con calma porque nosotros no le estamos faltando el respeto perdóneme ella está haciendo su pregunta allá lo que pasa es que me dice que está hablando a nombre del pueblo y dice que nosotros estamos hablando de una pues me lo dice eso me lo dice bajito yo te respeto yo te respeto a todos ustedes yo lo respeto porque a mi en mi lucha siempre me ha ayudado aparte de estar hablando de una periodista, la está hablando de una dama yo lo sé y lo comprendo lo que pasa es que eso es lo que hacen frecuentemente y usted tampoco representa a todo el pueblo no, tampoco lo represento por eso, pues estoy hablando por ellos estoy hablando por ellos el propósito de este debate aquí hoy era precisamente sostener una conversación de todos los puntos de vista ella es una compañera de trabajo que todos los días pregunta y yo la respeto y si le quiere a usted no se puede molestar y yo la respeto yo creo que debemos de retomar el tema no respeta nada y yo la respeto y yo respeto no respeta nada este señor es un abusador es un mequetrefe de pacotilla es un poco hombre es un maltratante y es una persona que tiene un historial nefacto en este país de abusador de maltratar necesita ayuda psicológica y psiquiátrica este señor Gregorio Matías y todo el que lo defienda lo necesita yo no entiendo cómo Ferdinand no se levantó y le dijo se me va de aquí ahora mismo y no defendió a la periodista más la actitud de Ferdinand a mí a mí me sorprendió malamente calmado no ella es una compañera como que es una compañera aquí todos los compañeros tú los respetas o te vas de este de este programa debió haber dicho anoche Ferdinand pero mire si usted no me cree que este señor es un maltratante yo le voy a poner aquí yo le voy a poner aquí lo que usted tiene que saber mire querellas en el historial del candidato a vacante en el senado esto fue una noticia del periódico El Vocero del 9 de octubre del 2019 9 de octubre del 2019 mírelo ahí el periódico El Vocero lo está viendo ¿verdad? el periódico El Vocero mírelo aquí ese es el senador Gregorio Matías vamos a leer en el historial del sargento Gregorio Matías quien aspira a ocupar una de las dos vacantes en el senado hay querellas administrativas por incidentes de xenofobia conducta inmoral utilización de lenguaje inapropiado en horas laborables incitar a la violencia y hasta la negligencia ese es Gregorio Matías eso está en su récord en su historial sin embargo el comité de evaluación del candidato al PNP certificó a Matías entre los 16 candidatos para ocupar la vacante del senador por acumulación que dejaron las ex senadoras Margarita Nolasco y Zoela Boy mire esto el vocero tuvo acceso al récord administrativo de Matías no lo digo yo lo dice el vocero quien también es vicepresidente de la asociación era de policías de Puerto Rico la APO y esta evidencia al menos 11 querellas administrativas entre 1996 y 2012 además el nombre de esa agenda aparece plasmado en el informe del departamento de justicia federal que provocó un acuerdo entre el gobierno federal y estado libre asociado para reformar la uniformada con el aval del tribunal de distrito mire eso en el informe de justicia federal con fecha de septiembre 2011 detalla que Matías supuestamente hizo insultos xenofóbicos sobre los dominicanos en una barra en río piedras en una barra el 18 de agosto lo que provocó un incidente violento con el individuo identificado como Ignacio Santos Rosario sin razón para uso de fuerza letal de hecho justicia federal concluyó que no había razón legítima para que el sargento hoy candidato al senado en ese momento escuérdese que esta noticia del 2019 usara la fuerza letal contra Rosario esta acción según el informe evidenció un desprecio por la comunidad dominicana en general más para abajo tanto el récord administrativo de Matías incluye querellas por conducta inmoral deuda en 2096 2009 conducir un vehículo de motor sin marbete vigente violencia doméstica en 2003 lenguaje inapropiado contra querellante discusión y amenazas incitar a la violencia ausencia y abandono en el servicio en el 2006 y negligencia la mayoría de los casos dice el vocero fueron archivados este es este es Gregorio Matías no lo digo yo lo dijo el vocero en esa noticia que pueden ir online al vocero ese es Gregorio Matías para los que digan que este señor no tiene un historial y que no necesita ayuda psiquiátrica y psicológica a mi no me culpen yo solamente leo la noticia aquí del periódico del vocero que usted puede buscar y anoche votó la bola y estilló el bate hablando de juegos de pelota dura votó la bola y estilló el bate porque se le fue la mano un irrespetuoso si yo fuera Ferdinand lo hubiera votado de allí hubiera llamado a seguridad sáquenme a este tipo pero este tipo de programas viven no estoy hablando de la periodista ella no tiene nada que ver ella es una víctima aquí de este de este charlatán Gregorio Matías este tipo de programas vive de políticos de pacotilla como este que van allí a hacer un show a insultar gente y demás los Georgie Navarro de la vida Gregorio Matías gente así sabandija que están todo el día parece que no tienen nada que hacer en su oficina y están de programa en programa en el guitarreño jugando pelotadura y van para aquí y van para acá parece que no tienen nada que hacer con el dinero que le paga el pueblo de Puerto Rico pero nosotros no le pagamos a estos mequetrefe a estos charlatanes de pacotilla para que vayan a insultar a nadie ¿entiendes? yo lamento mucho lo que pasó a mí no me gusta que pase este tipo de cosas yo creo que ustedes me conocen yo soy una persona que por lo general no no me sublevo así contra contra nadie pero este señor este senador al que le pagamos con nuestras contribuciones que salen de todos ustedes haya votado usted por este charlatán o no me parece que este señor deben deben de pedirle la renuncia de inmediato y deben de mandarlo a un curso psiquiátrico que tengan todos muy buen día les habló el licenciado Joe Mercado los dejo con un mensaje aquí de pura energía mire este mensaje en esta ocasión nos encontramos en Cagua en Santa Clara donde se está realizando una instalación para un sistema de energía renovable para nuestro cliente que se llama Héctor y están los instaladores en el proceso para que puedan ver específicamente algunos de los componentes básicos de lo que es el sistema fotovoltaico aquí se está instalando el envoi del sistema solar sistema de placas solares hasta la musiquita está buena después de este fiasco del senador insultando gente bajarle un poco esa musiquita de pura energía 66886 8686 llámate a mi amigo Ángel Caldona lo voy a tener en este programa prontito le voy a hacer una entrevista maravillosa lo voy a invitar a mi oficina y voy a hablar con Ángel voy a hablar con Ángel y lo vamos a grabar para que usted conozca a Ángel para que lo conozca de primera mano y después mire lo que tengo aquí se le dañó el carro y le cobran le cobran por ahí en todos esos tallercitos por ahí le cobran por diagnosticarle si se le dañó el aire o su carro eso no pasa en Metro Placetas donde te diagnostican tu vehículo de lo que sea completamente gratis Metro Placetas Metro Auto Service en Carolina Santurce mira que clase de video lo que sea Ay Estaba aquí comiéndome una fresca paleta Fuera del aire, aunque ustedes no lo crean por la mañana Me meto una Coffee Lovers Tráela No quiere traerla La fresca paleta Tráela Aquí hay una producción entera Bregando aquí con las cámaras y demás Tráela No quiere traerla fresca paleta Bienvenidos a Fresca Paleta Mi nombre es Melanie Robles, propietaria En nuestros establecimientos Podrías encontrar más de 65 sabores a escoger Y más de 100 sabores Si lo combinas con nuestras variedades de topping Nuestro compromiso Es que puedas disfrutar en familia Un producto completamente natural Y fresco No utilizamos ningún tipo de preservativos Colorantes, saborizantes Ni emulsificantes Nuestras paletas son más grandes del usual Y eso nos permite hacer nuestra gran variedad de paletas rellenas Tienes que venir a probarlas Te esperamos Pronto en Guaynabo Pronto, pronto Fresca paleta en Guaynabo Mire esto Si usted está buscando una consulta con nosotros En nuestra oficina Tratamos casos de familia Esa es la mayoría de la práctica Divorcios Pensiones alimentarias Pensiones alimentarias Asume Todo tipo de casos En asume Desacato de alimentos No te están pagando la pensión alimentaria Pues te ayudamos Para que Te pagues la pensión alimentaria De tus hijos O de tu hijo O si por el contrario Te citaron a una vista Por desacato de alimentos Nos llama Y con mucho gusto Te ayudamos Te quieres divorciar También te ayudamos Así que Relaciones paternofiliares No te dejan ver el hijo Pues mira Ahí tenemos las relaciones paternofiliares Todo tipo de casos de familia Llama a nuestra oficina Al 787-380-9848 787-380-9848 Te reúnes conmigo Si te reúnes conmigo Allí en nuestra oficina Conversamos sobre tu caso Y intentamos Buscarle una solución Que sea Justa Rápida Y económica La primera regla De las reglas De procedimiento civil Que tengan todos Muy buen día Les habló el licenciado Joe Mercadón Busquen el video De anoche Sobre este Abusador de pacotilla El senador Gregorio Matías Que tengan todos Muy Muy buen día ¿Le gustó el video? Suscríbase ¿Le gusta el canal? Suscríbase Si le gustó el video Dele like Mira Gustavo Dice No papi Es like Mis hijos Que son los que controlan Esto aquí Me dicen No, no, no Es que le de like Al video Eso mismo Dele like Al video Buen día Esto es Arrancando La mañana No, no, no No